A falta de que la Delegación de Turismo disponga de los datos definitivos, se puede decir que las cifras de agosto en Marbella reflejan una subida evidente con respecto al pasado verano. La ocupación en hoteles de 4 y 5 estrellas ha superado el 85% de ocupación y por encima del 90% en los de inferior categoría. Con respecto al año anterior, supone una subida evidente, con un año que ya venía de tener una subida evidente y además en Marbella se ha notado también una vuelta de un turismo residencial. Cuyo regreso a Marbella también genera importantes ingresos para la economía local y la generación de empleo. Además... Hemos notado un crecimiento y nos da a notar a todo el mundo, el turismo es procedente de los países del Golfo. Hemos notado un crecimiento especial en el caso de los cubaitíes. Hemos notado un crecimiento también en el caso de los británicos. Las cifras iniciales de ocupación en nuestro municipio están en consonancia además con la línea ascendente que ha experimentado la provincia de Málaga. Según la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, la ocupación media real ha sido de un 85%, 4,5 puntos más que en la temporada de 2015. En cuanto a las expectativas para septiembre... Si nos fijamos en el año pasado que se prolongó la temporada hasta finales de octubre, incluso principios de noviembre, había una presencia bastante abundante de visitantes y turistas, pues podemos pensar que este año también pueda prolongarse esta temporada alta y cada vez más larga, más extensa, o esa temporada media, que antes no existía y que ahora existe entre la alta y la baja. Previsiones que AECOS sitúa para este mes y en la provincia en un 75%.